Muy buenos días queridos niños y niñas de la institución educativa 168 Angelitos de Jesús. Hoy estamos lunes 13 de septiembre y tenemos una nueva experiencia de aprendizaje que es nos divertimos en familia, siendo hoy la actividad del día, un tiempo para divertirnos en familia. Díaz niños y niñas de Laura Alegría, tengan todos muy buenos días y les doy la bienvenida a una nueva semana. Semana donde vamos a experimentar a través de nuestras actividades diarias una gran experiencia de aprendizaje. Experiencia donde todos vamos a hablar de cómo nos divertimos en familia. Pero el día de hoy nuestra actividad va a empezar de la siguiente manera. Los invito a que todos se pongan súper cómodos en su rincón de trabajo, llamen al adulto cuidador y iniciamos esta linda experiencia de aprendizaje de la siguiente manera. El día de hoy chicos, nuestra experiencia de aprendizaje va a ser una experiencia que la vamos a compartir todos en familia. Yo les he traído el día de hoy esta linda cajita. Ustedes todos en casa han elaborado ya su frasco de la felicidad. Pero en este caso yo les he traído mi cajita de la felicidad. Mi cajita donde siempre guardo lindos recuerdos o lindas cosas que yo comparto en familia. Vamos a descubrir el día de hoy que les he traído acá. Les he traído, ¿eh? Hola linda foto familia. Mi hijo Axel, mi hija Camila y yo. En este caso, nosotros tres compartimos lindos momentos juntos, siempre. La actividad del día de hoy es un tiempo para divertirnos en familia. Siempre compartimos tiempo juntos. Pero, ¿a qué momento será? ¿En qué momento será? Puede ser durante la mañana, durante la tarde, durante la noche, de lunes a viernes, los fines de semana. Todos tenemos muchas responsabilidades desde que nos levantamos. Nos levantamos de la cama, ustedes se alistan, se cepillan, se cambian, ven sus actividades. Papás quizás se va a trabajar, mamá con todos los quehaceres. Pero siempre hay un tiempito libre para disfrutar en familia. Entonces, vamos a ver cuál es el propósito del día de hoy. El propósito del día de hoy es... Conversa en familia sobre las actividades que realizan diariamente. Y identificar los tiempos libres que tienen en común. Todos, como les dije, vamos a encontrar un tiempo libre en común para disfrutar en familia y realizar diferentes actividades. Actividades donde nos van a unir para divertirnos. Realizando juegos, quizás coloreando, quizás bailando. Pero en este caso, vamos a hablar de alguna actividad lúdica. Actividad que nos va a unir como familia a través del juego. Podemos construir, podemos armar, podemos crear muchas cosas a través del juego. Y en esta ocasión, chicos, yo les he traído un lindo juego. Juego donde ustedes en familia, como siempre, van a poderlo armar y van a poderlo diseñar. Yo les he traído una pequeña idea. Pero como siempre les digo, ustedes lo pueden mejorar. Entonces, vamos a ver el día de hoy cómo yo elaboré este lindo bingo. Para realizar este trabajo, desglosé de nuestro libro de recursos, números. Desglosé muchos números. Para poder formar números del 1 hasta el 10. Yo sé que de repente no van a encontrar, pero ustedes pueden ir armándolos. Pueden recortar y pueden pegar y armar los números del 1 al 20 como yo los hice. De esa manera. Luego, yo imprimí unas hojitas de bingo. Ya, así como tienen ahí. Yo imprimí y luego procedí a recortar. Yo les voy a mandar estas hojitas. No se preocupen por el WhatsApp para que ustedes en casa lo puedan realizar y puedan jugar. Y de esta manera se diviertan todos en familia. Entonces, ahora sí, todos a jugar. Muy bien. Entonces, fácil y súper sencillo. Yo les voy a mandar a través del WhatsApp. Les voy a mandar la hojita del bingo para que ustedes en casa lo puedan elaborar, lo puedan recortar y duermen y de esta manera puedan jugar. Ahora sí, chicos, los invito a que vean cómo nosotros acá en casita nos hemos divertido jugando este lindo bingo. Entonces, vamos a verlo. Muy bien, niños. Ahora está nuestro amiguito Axel y nuestra amiguita Camila. Ellos ya están listos y preparados. Con sus cartones de bingo, ellos han querido marcar su cartilla con semillitas. ¿En qué consiste el juego? El juego consiste de la siguiente manera. Tengo muchos números. Tengo muchos números. Como les dije que yo he sacado de la... De la... Del libro de recursos. ¿Ya? Entonces, vamos a echar los números. ¿Ya? Y yo voy a empezar a echar los números. Voy a sacar un número y ellos van a ir marcando con sus semillitas de acuerdo al número que se dan. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Primer número que salió, el número 15. A ver, ¿quién tiene el número 15? A ver, el número 15. ¿Tienen el número 15? A ver, marquen su número 15 poniendo sus semillitas sobre el número 15. Aquí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Axel. Y Camila también tiene acá el número 15. Muy bien. Pongan sobre el 15. Excelente. Muy bien. Muy bien. Y nuestra chocolateada sacamos. Y ahora hemos sacado el número 3. ¿Quién tiene el número 3? ¿Tú tienes el número 3? A ver, déjame. No. Sí, Camila tiene. Lo va. Lo estás haciendo muy bien. Voy a sacar otro. Salió el número 5. ¿Dónde está el número 5? ¿Quién tiene el número 5? Muy bien. Axel tiene el número 5. Acá estoy colocando los números que ya están saliendo. Número 10. ¿Quién tiene el número 10? Ya no lo tengo. ¿Quién tiene el número 10? A ver, busquen el número 10. A ver, ¿quién tiene el número 10? Ah, sí, tiene razón. Yo lo tengo. Muy bien. Márcalo, Axel. Listo. Y así, chicos, van a ir jugando y todos en familia se van a ir divirtiendo. Axel, ¿te gustó este juego? Sí. Vamos a seguir jugando. Muy bien. Camila, ¿te gusta el juego? Sí, dice Camilita. Este es el juego del bingo. Entonces, niños, de esa manera, ustedes también en casita pueden ir jugando. El ganador es la persona que llena toda su cartilla con los números que ya salieron. Entonces, todos a jugar. Nosotros acá en casa hemos elaborado este lindo bingo. Pero quizás ustedes en casa realizan otro tipo de actividad lúdica donde los une y los divierte como familia. Eso es lo importante. Lo importante es que todos tengamos un tiempo. Un tiempo para divertirnos en familia. Tiempo donde quizás papá esté libre, mamá también y podamos tener unión familiar. Ahora sí, chicos, los invito a que todos escuchen el reto del día de hoy. Elabora un material lúdico, matemático, para que puedas jugar en tus tiempos libres en familia. En este caso, todos ustedes, chicos, van a elaborar un bingo. Como ya les dije, ustedes pueden mejorar la idea que yo les he dado. De repente, ustedes en casa tienen un bingo. Pero en este caso, yo lo he creado con material de reuso, con material que tenemos acá. Porque esa es la idea. La idea es que todos participemos y que todos en familia empecemos y creemos cosas lindas para divertirnos. Ahora sí, chicos, vamos a escuchar las preguntas de la retroalimentación. Lo hicimos el día de hoy, el día para divertirnos en familia. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos a través de una linda creación de un bingo. Todos ustedes en casita también lo van a elaborar. ¿Para qué lo hicimos? Lo hicimos para que todos elaboren su material lúdico, matemático y de esta manera puedan jugar todos en familia en sus tiempos libres. ¿Cómo se han sentido? Yo particularmente me he sentido muy bien porque en familia he podido compartir este lato momento con mis hijos. Yo quiero que tú también me cuentes esa linda experiencia. Y de esta manera, chicos, todos lograrán el reto del día de hoy. Como todos los días, chicos, van a lograr el reto del día de hoy. Los invito a que puedan realizar esta linda actividad. Chicos, les mando muchos abrazos, lluvia de bendiciones y todos en casita tenemos que seguir en familia. Entonces, me despido y nos vemos. Hasta mañana. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!